¿El inquilino ideal para rentar una propiedad? Muchas veces tenemos esa duda ¿A quién le debo de rentar mi propiedad? ¿Puedo escoger a la persona, etcétera? La respuesta es sí, tú puedes poner los requisitos de a quién le quieres rentar Depende de la propiedad que quieras rentar Hay propiedades que tienen vocación para menos personas, un individuo, una pareja Y hay otras propiedades más grandes, con más recámaras, que puede haber una familia Hay que definir esto para ver a quién enfocamos la publicidad de la renta de la propiedad Departamentos pequeños, por lo general, deben ir enfocados a ejecutivos o a parejas También depende cómo esté el mercado, qué te están demandando más Ya tu asesor profesional de ventas te dirá Qué segmento podría tener más demanda para tu propiedad en un momento dado Yo hay propiedades que digo, sabes qué, ahorita está muy bien para buscar un individuo solo Y de repente me ha tocado veces donde el mercado está pidiendo más como para familias pequeñas o algo así Entonces ahí ya vemos qué tanto abrimos o cerramos la llave buscando que la propiedad se rente pronto Hay que buscar que pueda comprobar ingresos esta persona Es muy importante, por ley no puedes rentarle a alguien que no te demuestra que gana dinero Porque ahí tú estás cumpliendo, incumpliendo, estás metiéndote en una falta, en un problema Que si hay una cosa grave en tu propiedad puedes llegar hasta incluso a perderla Punto número 2, mascotas, no mascotas Ok, depende, si es edificio con muchos vecinos no quieres una mascota ladrando y molestándolos Las mascotas también no son buena idea para los muebles Depende las mascotas pero los muebles, los sillones, las camas se van a subir Van a llenarse de pelos, pelos de gato, eso es un tema que he visto recurrentemente Y hay que cuidar eso, qué quieres y qué no quieres Niños, desgraciadamente también los niños de ciertas edades son un factor No muy bueno para propiedades amuebladas por ejemplo Entonces eso es algo que también hay que revisarse Todo esto lo puedes platicar con tu asesor antes de rentar tu propiedad Ve con él, entrevístate, vean tu propiedad y que él te diga a quién sería bueno enfocar esa propiedad Cómo encontrar a tu inquilino ideal que no te dé problemas, que te pague a tiempo Y que no tenga problemas con tus vecinos en general Que no sea un dolor de cabeza Capital Realty